Muy bien, continuamos con más de Café de la Mañana y hoy nos acompaña a Mauri Sandoval, médico con especialización en dermatología y nos viene a acompañar precisamente a hablar sobre este tema, porque ¿qué dice su cabello sobre su salud? Eso lo vamos a responder en nuestra sección. ¿Cómo me lees? Muy buenos días. ¿Cómo ha estado Andrés? Feliz, feliz de tenerlo aquí. Este tema de la caída de cabello se vuelve muy recurrente en las familias, se habla de una causa, se habla de la otra, pero a la hora de la verdad ni sabemos por qué es que se cae. Bueno, primero que todo, el cabello fisiológicamente. ¿Qué quiere decir? Que normalmente se nos va a caer a todos. Y eso es lo que la gente no entiende y no cree. ¿Sí? A veces uno encuentra a los pacientes, los familiares, se me cayó el cabello, se me cayó el cabello. Pero eso es normal. A todos se nos va a cambiar las células, se nos cambian las pestañas, se nos cambian las cejas. Igualmente el cabello, teóricamente se caen de 100 a 150 hebras de cabello todos los días. Y eso no quiere decir que la persona esté enferma. Eso es un recambio natural, como todas las células del cuerpo. Bien, pero ¿cómo nace cabello? ¿De dónde sale? Pues vamos a ver a continuación en esa siguiente imagen. Que nos ilustra perfectamente el folículo, el cuero cabelludo y por supuesto lo que ya conocemos como cabello, ya en la parte exterior, detrás obviamente de nuestro cráneo como tal. ¿Qué podemos hablar sobre lo que vemos en esta imagen? Perfecto. Esta es la unidad pilosebacia. ¿En qué consiste? En la hebra de cabello, donde está el folículo y el bulbo, que es el que compone la hebra de cabello. Es cuando a veces nosotros lo arrancamos o se cae y hay un granito de musina ya blanquito. Ese granito es el que nos está diciendo que hay viabilidad de él. El cabello nace aquí y va creciendo todo el cabello de todas las áreas del cuerpo. Bien. Muchas veces las personas hablan que de pronto el tema de peinarse con algo muy fuerte hace que se arranque el cabello, que el cabello es débil, que de pronto no soporta esto que tiene que ver en realidad. Sí, eso es cierto. Existe un tipo de alopecia. Alopecia es la caída del cabello, que es por tracción. ¿Qué es por tracción? Cuando alamos el cabello. Eso se da mucho en las personas, en las mamás, que normalmente peinan a las niñas con esas trenzas muy templadas y quedan con los ojitos chinos. Normalmente con el tiempo les va siguiendo alopecia, caída del cabello en esas zonas. O cuando tienen la manía de estarse peñando constantemente y muy fuerte, sí lo terminan retirando. Bueno, doctor. Vamos a pasar precisamente a nuestra muestra de diferentes casos que existen con el tema de la caída de cabello. Aquí encontramos la primera. Sí. Y cambios hormonales, mire, nos traen caída de cabello. Se está cayendo el cabello por problemas hormonales. La gente lo recoge, nos llevan a nosotros el montoncito. Mire, doctor, esto fue de un día, esto fue de una semana, ¿sí? Sí hay una causa que es hormonal. Normalmente en los hombres, fisiológicamente, hormonalmente, nosotros venimos para que nos caiga. Por eso tenemos las entradas, que normalmente todos tenemos, y en la región coronal. Normalmente el cabello, cuando es hormonal, no se cae en la parte de atrás. Si ustedes perciben, la gran mayoría de hombres que somos o que vamos a terminar siendo calvitos, es en la parte del frente. Otra cosa, teóricamente, nosotros o todas las personas, cuando llegamos, si supuestamente llegamos a los 120 años, todos iríamos a ser calvos. Todos, 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 todos. No creo que lleguemos hasta allá, pero bueno. Vamos a continuar recorriendo nuestros problemas con el tema de la caída de cabello, y es que la caspa... Ahí, señor, veanme. Ahí hay bastante caspa. Bastante. Exacto. Realmente el nombre de estos es dermatitis seborreica, y es el aumento de la caspa o de exceso de un hongo en el cuero cabelludo, pero también se puede dar en el rostro. A veces cuando ustedes presentan personas con las cejas en las áreas más pilosas, que tiene una pequeña escamación y es un poquito rojita la cara, y le dicen a uno, pero también tengo una caspa. Ajá. Y eso es consecuencia de un hongo en el cual está instaurado en el cuero cabelludo. Bien. ¿Podemos eliminar de forma completa la caspa? Sí, hay formas de poderlo hacer. Se hace un tratamiento de ataque y después se hace uno de mantenimiento para evitar que el hongo llegue a salir. Normalmente son aquellas personas que tienen el cuero cabelludo muy, muy grasoso, y de pronto nosotros lo percibimos en nuestros familiares, en fin. Bien, aquí vemos una muestra de pelo con canas. Las canas y están sentadas ahí. Pero es que dicen que, por ejemplo, este que estaba un poco más oscurito, dicen, no, esto es una persona vigorosa. Esto ya es viejito, entonces como ya es blanco, entonces eso se cae, ya está débil, ya está como pasando por los 50. ¿Eso es verdad? ¿Tiene algo que ver o no? Bueno, sí y no. ¿En qué sentido? Pues nosotros hemos visto gente con 20, 30 años ya con canas. Son jóvenes y son muchachos. ¿Pero por qué? Porque es un factor de herencia. El papá, el abuelo ya está instaurado en esa persona. Aunque todos en un momento de nuestra vida iremos a tener canas. Y eso es un problema, es un proceso natural y normal. Bueno, ahí están nuestras canas. Dejémosla por ahí y vámonos por este lado. Y aquí encontramos la alopecia. ¿Qué es la alopecia? Es una enfermedad, es algo que se contagia. A mí me dieron que lo tiene mi prima y que se me puede pegar. Eso es mentira, no es mentira. La alopecia es el nombre técnico de la caída del cabello. Mire cómo se está cayendo. Y pedazos grandes. Hay varios, exacto, tipos de alopecia. A este tipo de alopecia que se llama areata, la gente lo confunde mucho con hongos. Y se aplican todos los antimicóticos posibles hasta que al final se dan cuenta que no hay tratamiento porque no es un hongo el que la está sabrando. Sí. Sí. Esto es una condición de un efecto estresante. Ajá. Cuando la persona está estresada por problemas familiares, sociales, económicos, en fin, empiezan a aparecer lo que llaman moneditas o unas monedas. Y ni siquiera a veces se dan cuenta si no es el peluquero o un familiar que se da cuenta de eso. Hay varios tipos de alopecia, pero se dividen en cicatrizales y no cicatrizales. Las primeras, esas son definitivas y realmente destruyen el folículo y no va a haber más cabello. En las otras, es posibilidad de que aparezca nuevamente cabello. Bien. Vámonos entonces ahora por aquí y encontramos nuestro quinto caso y es la desnutrición. Esa sí es muy, pero muy, pero muy común. La gran mayoría de personas en nuestra sociedad estamos desnutridos. Todos estamos llenos, pero desnutridos. ¿Qué quiere decir? Comemos bastante, pero nos faltan nutrientes. Y al faltarnos nutrientes es una de las causas principales de caída de cabello. Bueno. Vemos cinco causas, pero pueden existir otras causas. Vámonos a nuestra pantalla y vamos a ver precisamente de nuevo nuestro folículo, lo que tenemos aquí. Por este lado, Doc. Perfecto. Entonces, ¿pueden existir otras causas de caída de cabello a diferencia del tema de las canas, los cambios hormonales, la caspa, la alopecia y la desnutrición? Generalmente, aquí ya están abarcadas todos los que se puede establecer, ¿sí? Y ya se van a subdividir en cada uno de esos cintas. Cuando yo tengo un problema con la caída de pelo, ¿yo a quién voy? ¿A quién acudo? Ese es el problema real, porque la gente cuando tiene el problema va con la vecina, con la abuelita, con el peluquero, pero técnicamente deben ir es con el médico y en este caso con el dermatólogo. Bien. Hay muchos alimentos que nos ayudan a nutrir nuestro pelo, a fortalecerlo, a tenerlo brillante. Ya Alejita nos había dicho que hacía mascarillas con el tema del aguacate, que entre más picho, mejor. ¿Cómo lo va a botar? No lo va a perder. Si ya no le echa limón, écheselo en el pelo. También dicen póngase un poquito de aceite de oliva, que eso le ayuda con el brillo. Hay gente que lo pone hasta con la gaseosa, esa oscura negra, y dice que eso le da un resplandor con el brillo del sol. ¿Todas estas cosas en realidad nos ayudan para la caída del cabello? Realmente no ayudan para la caída del cabello. Poderán ayudar en la parte estética, que los vean más bonitos o más sedosos, pero para la caída no, porque normalmente la caída es un problema de los que habíamos hablado acá. Son intrínsecos del cuerpo de la persona que no van a ser alterados con estas maniobras que realicemos. Bueno, pero entonces, ¿qué tienen las lentejas, la zanahoria, el tema de estas legumbres verdes, la naranja y el huevo, que sí nos pueden ayudar? Tienen muchísimas cosas, y es lo que hablábamos ahora, que son los nutrientes. Todos estos productos realmente deberíamos consumirlos en vez de aplicarlos externamente, porque son los nutrientes los que nos van a ayudar a nosotros para hacer que el folículo crezca sano y fuerte. Bien. Bueno, a mí me ha pasado que cuando termino de bañarme tengo que coger papel higiénico y tratar de limpiar los residuos del pelo que cae. Hablábamos ahora, en su segundo, de los tintes, queratina. ¿Esto puede debilitarnos el pelo como tal o el cuero cabelludo? Sí, primero, en el cuero cabelludo sí puede dar, porque puede dar una reacción química, son productos químicos a base de petroquímica, y que con el tiempo tienden a irritar el cuero cabelludo, haciendo que la gente dice, me tengo comezón, lo tengo rojito, se rasca, y eso sí puede regenerar una inflamación, aumento de la caída del cabello. Y otra, porque debilitan la corteza externa, que es de queratina, en el cuero cabelludo. Es una protección. Al debilitarla, también puede ser que el cabello se quiebre, por lo cual es conveniente no utilizar tantos químicos para el cabello. Existen algunas enfermedades, o de pronto en el funcionamiento libre y normal de mi cuerpo, existe de pronto la posibilidad que algo que no esté funcionando bien, digamos que por aquí se vea la repercusión en la caída del pelo, o siempre que hablamos de caída del pelo, ¿tiene algo directamente relacionado con el cuero cabelludo o con la dermatología? No, no necesariamente. También hay un factor que es que nosotros somos un complejo. Sí. ¿Sí? Si nosotros estamos mal emocionalmente, o tenemos un problema de gastritis, o un problema de colon, un problema pulmonar, emocionalmente eso se puede reflejar en la caída del cabello, en el cabello y generar la caída. Lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues buscar el origen y repararlo. Bueno, Doc, ya vamos llegando a la parte final de nuestro tema, ya en casa yo sé que hay mucha gente de pronto que se le está cayendo el pelo, pero por las deudas de ese gran consumo que tuvo en diciembre, no exactamente por alguna de las cosas que vimos acá. Recomendaciones finales para que la gente en su casa tenga la posibilidad de parar esto y de estar un poco más tranquila. Bueno, primero, hay un mito que la gente cree que entre menos se lave el cabello es muchísimo mejor, que el agua tumba el pelo, y es falso. Bueno, realmente el agua es higiene y el cabello hay que mantenerlo limpio y seco, por eso hay que recomendarle lavarlo todos los días. Y especialmente las mujeres, porque aplican queratina o porque hacen muchas cosas, dejan de lavarlo, porque creen que cuando se les cae fisiológicamente, los que habíamos hablado de los 100 a los 150 hebras es porque están enfermas. Entonces, no, me lavo el cabello una vez a la semana, acumulan el exceso de sebo, llega al hongo y genera la dermatitis, que es la caspa que veíamos ahora. Entonces, primera recomendación, tratar de lavar el cabello siempre, todos los días. Bien. ¿Algo tiene que ver la hidratación con el tema del pelo o no? Pues claro, porque es un órgano más de nuestro cuerpo y todo proceso que haya deshidratación, va a haber una posible desnutrición, disminución del aporte de oxígeno y nutrientes y hace que se caiga el cabello. Doc, mil gracias por acompañarnos. No, señora, Andrés, muy amable. Feliz inicio de año. Muy amable, muchas gracias. Muchos propósitos para este año. Claro, seguir volviendo. Oiga, una cosa, esos injertos que están haciendo últimamente en el cuero cabelludo de pelo, ¿eso sí funciona? Claro que funciona. Esos injertos se hacen y son, pues que lo haga obviamente un profesional con las técnicas correctas, sí funcionan y se retiran normalmente de la parte de atrás de la cabeza y la gente le va muy bien con ellos. Bueno, no comience su enero calvo, más bien repita nuestra sección a través de nuestro canal de YouTube, el canal True el Café de la Mañana, si lo encuentras. Perfecto.